¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Desafío a Ser Millonario. Y bueno, ya para que les digo el nombre del libro del día de hoy, porque ya lo vieron, el patrón Bitcoin. Y pues bueno, también sé que me he tardado un poco en subir resumen, pero en mi defensa la verdad es que este resumen me costó demasiado trabajo porque tenía un lenguaje como que muy especializado, entonces como que transformarlo a que sea un poco más entendible me costó un poco. Pero bueno, ya vieron que aquí está. Es un libro que explica muchos aspectos que son importantes saber sobre las criptomonedas y más sobre el Bitcoin, esto igual le sirve bastante, más si crees que te vas a volver rico invirtiendo en Bitcoin de un día para otro. Y les contaré aquí una historia, el otro día la criptomoneda Luna cayó hasta valer nada y vi en un TikTok de un tonto que decía que como estaba bajando iba a comprar más porque iba a comprar barato, ¿no? Pues después esa moneda valió madres y perdió todo su dinero. Un importante tip que les voy a dar en caso de que se quieran convertir en algún momento en inversionistas es los mercados se mueven por avaricia y por miedo. A este brother le ganó la avaricia y perdió todo su dinero y alguien más lo ganó. Ahora, ¿por qué puedo decir esto? Porque aparte de ser financiero y tener certificaciones para poder operar en bolsa, yo manejaba portafolios de inversión, entonces ojo. Y este libro me gustó y voy a echarle muchas ganas para que entiendan todos estos aspectos y no vayas por ahí pensando que puedes pegarle igual de cabrón que las primeras personas que tuvieron Bitcoin y hacerte rico fácilmente. Pero más importante de este resumen es que aprendas cómo funciona Bitcoin y que entiendas su por qué. Bueno, vamos a empezar. El autor nos habla primero sobre el dinero. Primero debemos entender cómo funciona el dinero. Y antes el dinero, los intercambios de valores se hacían por TREC, que aún se hacen pero en situaciones más excepcionales. El primer problema de esto era que si tú querías intercambiar zapatos por una casa, no podías comprar la casa en pequeños pedazos equivalentes, cada uno de ellos a un bar de zapatos. Y tampoco el dueño de la casa iba a querer tener 10.000 zapatos, porque ¿qué va a hacer con ellos? Aunque valieran lo mismo que su casa, no había una coincidencia entre los deseos de una persona y la otra. El segundo problema con esto era la falta de coincidencia en la línea temporal. O sea, tal vez lo que uno tenga para vender sea perecedero, pero lo que quieras comprar sea más duradero y más valioso. Por ejemplo, no es fácil acumular las suficientes manzanas para después cambiarlas de golpe por un coche, porque se van a echar a perder antes de poder hacer el trato. Y el tercer problema existe la falta de coincidencia de ubicación. Quizá uno quería vender una casa para comprar lugar en otro sitio y las casas no son transportables. Entonces, por eso la gente que tenía que recurrir a varios niveles de intercambio para satisfacer sus necesidades económicas. Entonces, las personas empezaron a usar el dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero es una cosa. Perdón, si uso un lenguaje muy coloquial, pero es para que lo entiendan los que no estudian algo relacionado con economía. Entonces, el dinero es una cosa, es un bien, es algo que nos pertenece. El billete de 20 pesos o de 20 dólares que tengo es un bien, me pertenece, es un papel. Pero a diferencia de tu celular, un lápiz o una hoja de papel, el billete sirve como un instrumento de cambio universal. O sea, es ampliamente aceptado. Si tú vas a la tienda, no te van a cambiar tu lápiz por un chicle, porque el señor no va a querer tu lápiz. Pero si le das el billete de 20 pesos o 20 dólares, él sabe que lo puede cambiar por algo que sea del mismo valor. El billete no se lo puede comer, ni puede usarlo para conseguir algo, solo sirve para ser cambiado por otros bienes. Es su única función. Ahora, este libro nos habla sobre una escuela de pensamiento económico. ¿Y qué es el pensamiento económico? Pues, para dejárselos así sencillo, es una teoría que dice cómo un grupo de personas cree que debe ser manejada la economía de un país. El libro nos habla de la escuela austríaca y el padre de esta escuela es Karl Menger. Entonces, él lo que dijo, lo que hace un bien, por ejemplo, lo que hace que algo sea un bien, pongámosle un billete, ser aceptado como moneda en el mercado, es la vendibilidad. Y un billete de 20 pesos resuelve los problemas de coincidencia que hablamos, que son la coincidencia de espacio y de tiempo. O sea, es un bien que es muy intercambiable, es muy vendible. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Pero, ¿en dónde entra el Bitcoin aquí? Bueno, antes que nada, para que me entiendan, tengo que hablarles de la ley de la oferta y la demanda. Y a ver, pregunta, ¿qué es la oferta de un producto? Quiero que presten mucha atención a esto, porque si no, no le van a entender. La oferta de un producto es cuando, ¿cuánto hay en el mercado de esa cosa? Por ejemplo, la oferta de plátanos en la Ciudad de México es de mil plátanos. En toda la ciudad hay mil plátanos. ¿Y la demanda entonces qué es? La demanda es cuántas personas quieren esos mil plátanos. Si hay 10 personas, si hay 10 personas, el precio del plátano va a ser barato. Nadie se lo va a pelear. Hay muchos, pero si son 10 mil personas para mil plátanos, el precio será más alto, porque habrá muchas personas para pocos plátanos, y quien pague más lo va a obtener. Ahora, para que un bien conserve su valor, es necesario que la oferta del mismo no aumente de una forma radical durante el tiempo que el dueño lo posea. Ejemplo, Estados Unidos hace poco imprimió mucho dinero, aumentó la oferta, o sea, el número de dólares en circulación. Entonces, yo tenía 10 dólares, ¿vale? Cuando imprimieron dinero, había más billetes para el mismo número de personas. Ahora, si hay 10 plátanos para 10 personas, el precio puede ser de 10, pero si hay 100 mil plátanos para 10 personas, de un día para otro, el plátano va a valer menos. ¿Por qué? Porque hay demasiados. El dueño de los plátanos va a tener, no va a tener a quien vendérselos, y los va a bajar demasiado de precio, para, porque es la única forma en la que se los van a comprar. El valor del plátano como un bien, va a bajar. Lo mismo pasa con tu billete. Al aumentar la oferta, drásticamente baja su valor. Por eso es que si antes con 10 pesos podías comprar unas papas, ahora necesitas 15, porque cada vez más, hay más billetes en circulación. Ahora, no es del todo malo, pero cuando es demasiada alta, o en casos más raros, cuando es negativa, puede haber un daño grave a la economía. Pero eso es otro, eso es algo que vamos a ver en otro resumen. Pero en términos generales, los gobiernos deciden cuánta oferta de dinero hay en el país. Venezuela, por ejemplo, imprimió demasiado, tuvo inflación y tiene crisis por eso mismo. Y por más factores también, claro, pero influye. Ahora, otra duda existencial que les puedo dejar aquí es ¿por qué Estados Unidos puede hacerlo y no sufrir una inflación al nivel de Venezuela? Igual es para otro resumen. Yo creo que vamos a hacer un libro de Ray Dalio y ahí podemos verlo más a fondo eso. Ahora, en toda la historia ha habido muchas monedas y sin algo que regule la producción de las monedas para que no cambie esta oferta drásticamente, va a ser muy difícil mantener el valor de la moneda. Y si estás pensando en este momento en el oro como moneda, cuando el oro era la moneda principal, sí se extraía más, pero la cantidad era limitada. O sea, no se podía hacer más oro del que ya había en la tierra y jamás se extrajo demasiado de golpe. Por eso es que mantenía su valor a través del tiempo. Aparte, era costosa su extracción, lo que evitaba la tentación de hacer dinero a bajo costo que tarde o temprano iba a acabar con la riqueza de los ahorradores y también con la motivación de acumular más dinero. Ejemplo, Venezuela. Otra vez, yo como empresario, ¿por qué voy a querer llevar mi riqueza a un país donde me va a pagar 10 y el día de mañana ese billete va a valer 10 veces menos? Ahora, cuando pasa que se aumenta la oferta de dinero que hay en circulación, la gente tiende a reemplazarlo por otro bien. Ejemplo, otra vez, Venezuela. Las personas que viven en Venezuela han optado por usar dólares ya que su moneda pierde valor muy rápido. Otro ejemplo, los cigarros. Por ejemplo, los cigarros son ocupados como un medio de pago en las cárceles porque es complicado obtenerlos o elaborarlos. Ahora, pensemos en algo, en la acumulación de capital. Si nosotros ahorramos 10 pesos por 10 días, tenemos 100 pesos. Si nosotros necesitamos hacer tortillas y la máquina para hacer tortillas cuesta 100, podemos con esa máquina hacer más tortillas con mejor calidad y con menor precio. Pero, ¿qué pasa si 10 pesos mañana vale la mitad y termino juntando el dinero para comprar la máquina en 50 días? Cuando el dinero pierde su valor demasiado rápido, detenemos el progreso a largo plazo porque en cuanto nos llegue el dinero buscaríamos cambiarlo sabiendo que mañana puede no valer lo mismo. Una moneda fuerte, por lo tanto, funciona como una reserva de valor e incentiva a las personas a dirigir los recursos a la inversión en vez de al consumo. O sea, vuelve más fuerte al país y lo hace crecer. Entonces, lo importante aquí, en una moneda, son los ratios, de qué tantas existencias y cuál es el flujo disponible. Espero que me haya explicado bien aquí y obviamente voy a dar más ejemplos más adelante, pero es para que sepan bien al final que de esta primera teoría es de donde viene la idea del Bitcoin. ¿Vale? Ahora, en la historia de las monedas han fracasado por esto mismo, por lo que pasó en Venezuela, claro, la raíz cambia, pero desde las piedras, antes se usaban piedras o conchas como intercambio y eso se fue trasladando poco a poco a los metales y cuando el oro empezó a usarse como moneda de cambio, primero se pesaba, pero después, ya que avanzó la tecnología, ya se hicieron monedas que pensaban tener un peso específico y así se hacían los intercambios. Creo que aquí es una buena oportunidad para decirte una de las reglas de Bitcoin, que es que va a haber un número finito de Bitcoin, va a llegar a un aproximado de 21 millones de Bitcoin y cuando se termine de minar el último, pues ya no vas a poder hacer más. Ahora, pregunta, ¿puede entonces con lo que han escuchado ahorita, ¿puede entonces Bitcoin ser una moneda, un medio estable de reserva de valor? Y con esto en mente vamos a pensar en un ejercicio. Cada vez que una persona elige un bien como reserva de valor, digamos oro, en realidad está aumentando la demanda del mismo más allá de lo habitual demanda del mercado. ¿Por qué? Y esto hace que el precio suba. Vamos con el ejemplo. Por ejemplo, la demanda del mercado de cobre es de unos 20 millones de toneladas al año a un precio más o menos de 5 mil dólares por tonelada. El valor del mercado es de 100 mil millones de dólares. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. Ahora, imagina que un multimillonario decidiera invertir 10 mil millones de su riqueza en cobre y a medida que sus banqueros fueran de un lado a otro tratando de comprar el 10% de la producción mundial de cobre, el precio del cobre subiría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que haya menos oferta para la misma gente. Oferta y demanda. Recuerden, esto también puede llamarse burbuja de mercado. Ahora, está haciendo que baje la oferta y con eso provoca que la demanda crezca y que suban los precios rápidamente. Y esto conduce a una mayor demanda incrementando más aún los precios. Ahora, con esto lo que pasa después es que incentiva que las empresas que sacan el cobre quieran producir más. O sea, van a invertir más para sacar más cobre debido a que la demanda se le está exigiendo. Sacando más cobre al mercado, o sea, aumentando la oferta, entonces, en ese momento los precios bajan de nuevo del cobre. Lo feo aquí es que los ingenuos que invierten en cobre cuando estaba subiendo terminan perdiendo cuando revienta la burbuja. O sea, cuando se estabiliza. Mientras que los productores del activo se benefician y también ¿qué pasó con el multimillonario? El multimillonario él puede ser que haya sacado su dinero poco a poco y con su ganancia para no hacer ruido. Y esto es algo que en los mercados se le conoce como la ballena y los pececitos. Por eso les decía el ejemplo del brother de TikTok del otro día. O sea, sí hay que actuar con prontitud en el mercado pero no a lo imbécil. ¿Vale? Y ojo, también existe un concepto que se llama elasticidad. O sea, no todos los productos se comportan igual. ¿Se acuerdan que hace un tiempo había unos pulpos reversibles que la gente decía que no teníamos que comprarlos porque iba a subir el precio y era más y era para las personas que tenían autismo y que las personas que en verdad lo necesitaban iban a tener que pagar mucho por esos pulpitos y madre media? y ahora les pregunto ¿pasó eso realmente? O sea, ¿la oferta y la demanda se comportaron realmente y subieron los precios de esos pulpos? ¿pasó eso realmente? Pues no, porque todos los productos se comportan de forma diferente y la elasticidad mide cuánto varía el precio cuando sube o baja la oferta o la demanda. O sea, hay productos que le mueves tantito la oferta o la demanda y el precio se va a ver muy afectado. Pero hay productos que no. Pero bueno, sigamos. Solo quería aclararlo porque no quiero que vayan haciendo el ridículo y diciendo que saben mucho de oferta y demanda. Y está bien, no juzgo a nadie. Yo también, créanme que soy un pendejo en otras cosas. ¿vale? Ahora, en el ejemplo que les di del cobre no puedo usar el cobre como reserva de valor realmente. ¿Por qué? Porque pierde su valor en algún momento debido a la intromisión del multimillonario. Pero una sola persona con poder ve cómo manipuló el precio de un bien y para que algo funcione como una reserva de valor debe ser capaz de esquivar esta trampa. Tiene que apreciarse cuando la gente lo solicite como una reserva de valor. Pero hay que restringir la posibilidad de que los productores inflen tanto la oferta como para que hacer que baje el precio y que haya esas fluctuaciones muy grandes. Por eso, el concepto que les mencioné de escasez, por eso se dice realmente que la escasez es relativa. Porque decimos que no hay más cobre en el mundo del que hay. O sea, con el cobre con el que hay la tierra, con eso estamos. Pero es relativa porque estamos por lo menos ahorita en un punto en donde podemos extraer más y probablemente podemos seguir así siglos. Probablemente llegue el día en que se extraiga el último gramo de cobre y probablemente en ese momento el negocio no sea extraerlo de las construcciones sino que pues retransformarlo o no sé, lo que sea. algo de Bitcoin es lo que ya les mencioné de escasez absoluta. O sea, el Bitcoin posee esa característica de escasez absoluta. ¿Por qué? Porque la cantidad que va a existir no va a poder ser modificada. Entonces, por esa razón va a poder ser usada como una moneda que funcione como reserva de valor. Y el oro también cumple una condición parecida porque la cantidad que se extrae al año es mínima y por eso los inversionistas de hecho dicen que cuando el mercado está muy desequilibrado metas tu dinero en oro porque esas características de escasez ya sea absoluta o relativa les da estabilidad para hacer una buena reserva de valor. En teoría la escasez absoluta del Bitcoin le va a dar todavía un plus a esta moneda. De hecho, el oro fue la moneda de tipo de cambio hasta que en la primera guerra mundial las economías más grandes fue que lo abandonaron el patrón oro y después lo sustituyeron por una moneda gubernamental. Solo Suiza y Suecia fueron los que se mantuvieron en el patrón oro hasta la década de los 30. Y el debate principal aquí es que el hecho de permitir que un gobierno controle el dinero solo puede conducir a que este incremente el control sobre la vida de todo el mundo y de la sociedad que depende de una forma de intercambio sólida y de acumulación de capital. Entonces, ¿qué es lo que se defiende? Que cuando el medio de intercambio y su oferta no depende del gobierno es mejor. La escuela austríaca concluye que el mercado produce y distribuye mejor los recursos que el estado y se basa en la evidencia histórica para decir esto. Entonces, Bitcoin no es controlado por el gobierno. Creo que ya vieron por dónde va la cosa. Ahora, el dinero se convirtió en irredimible. ¿Qué significa esto? Que no es convertible en nada. Entonces, antes el dinero que se imprimía estaba basado en la cantidad de oro que tenía un país. Eran monedas convertibles en oro. De hecho, si buscas en Google billetes convertibles en oro, te va a aparecer cómo eran antes los billetes. Antes decía, páguese a la cantidad de un dólar en oro al portador o algo así decía. Búsquenlo en Google. Ahora, con una moneda gubernamental irredimible, la deuda del gobierno y o del papel que se utiliza como moneda y el gobierno tiene la capacidad de imprimir dinero como el gobierno estime conveniente. Al ellos tener el poder se convierte en algo que se llama nacionalismo monetario que puede tener consecuencias, digamos, en algunos casos extremas como pasó en Venezuela o que si no se controla bien puede provocar crisis. Entonces, la introducción del Bitcoin como una divisa originaria de internet que desborda los límites nacionales y permanece fuera de un control gubernamental ofrece una posibilidad nueva de que aparezca un nuevo sistema monetario internacional. En teoría, la razón es crear de una manera artificial un activo escaso para otorgarle un rol monetario. El creador de Bitcoin realmente es una de las cosas que buscaba. Una de las cosas que nos explica el autor en el libro es que la hiperinflación o sea, como en Venezuela es un fenómeno que solo le sucede al dinero gubernamental. No le sucede a ningún otro medio de intercambio. O sea, las conchas no se inflan o las monedas de oro no se inflan, los terrenos no se inflan, no hay una hiperinflación en su valor como si lo hay con la moneda gubernamental. Entonces, ¿por qué se infla? Porque muchas veces el costo de producción de un billete para el gobierno es muy barato, que es algo que no pasaba cuando el oro era el medio de cambio universal, porque sus características eran que era difícil producirlo y eso le daba valor. Entonces, la teoría es que si una moneda... Ahora, antes de eso, ¿por qué las monedas ahorita tienen un valor? Porque el gobierno te exige que tú le pagues los impuestos y pagues las cosas en tu moneda, o sea, en caso de México, el gobierno nos exige pagarle impuestos ¿en cómo? Con billetes mexicanos. ¿Y cómo nos exige pagarle los servicios de agua, luz y todo eso? Con billetes mexicanos. ¿Cómo tenemos que pagar si nos dan una multa? Con billetes mexicanos. Entonces, ellos mismos le están dando el valor al billete. Entonces, por eso es que lo usamos. Entonces, la teoría es que si una moneda demuestra de una manera convincente que no es posible incrementar su oferta, de inmediato aumentaría su valor de una manera significativa. Ahora, con esto, según la teoría austríaca, una moneda sólida es aquello que el mercado elige libremente que sea dinero y que permanece bajo el control de su dueño y que también está a salvo de las intervenciones e intromisiones. O sea, que esta teoría lo que defiende es que el mercado se regula a sí mismo mejor que cuando el gobierno lo quiera administrar tal y como pasaba con el oro y con el patrón oro. Entonces, Bitcoin cumple con los requisitos que son de una opción muy vendible en el libre mercado y resistente a la intervención gubernamental. Ahora, esto se dice que puede en algún momento ayudar a todos a crecer económicamente como sociedad al aspirar a ser una moneda fuerte y universal. Te lo explicaré como lo que pasa con el dólar en Estados Unidos. Claro que Estados Unidos al ser la moneda base por así decirlo a nivel mundial tiene muchas ventajas. La vuelve una moneda más fuerte y una moneda fuerte es cuando preserva su valor a través del tiempo. No como Venezuela que su moneda vale la mitad de un día para otro. Ahora, que la moneda sea fuerte ayuda al crecimiento económico. ¿Cómo? Muy fácil. Y lo explicaré con un ejemplo. Todo se trata de que se enfoca cada persona y quiero que vean a la economía como una persona como si fuera un país. Si a mí me das un billete venezolano voy a quererlo cambiar de inmediato. ¿Por qué? Porque mañana va a valer la mitad. Yo como empresario sé que si guardo ese billete en vez de ganar estoy perdiendo. Por eso a la inflación se le dice el impuesto invisible. Entonces, si yo vendo muebles y quiero comprar una lijadora eléctrica una sierra eléctrica una máquina para pintar más rápido yo voy a tener que ahorrar mis ganancias para comprar mis cosas y producir más. Pero, si yo ahorro en la moneda de Venezuela tengo 10 bolívares mañana esos 10 bolívares valen menos. ¿Por qué? Porque la lijadora en vez de costar 100 va a costar 200 por la inflación y yo solo tengo 10. Entonces, me alejo de mi objetivo de hacer crecer mi negocio de tener un mejor taller. ¿Y qué pasa cuando la moneda pierde así de rápido su valor? La gente en vez de ahorrar piensa en gastar lo antes posible porque mañana el pan o lo básico va a ser el doble de caro y los negocios de ese país no avanzan y no producen. En cambio, si yo tengo 10 dólares y la máquina cuesta 200 sé que puedo ahorrar dos meses y la lijadora no va a subir de precio. Muy probablemente, claro. Entonces, con esa nueva inversión puedo producir más y por ende voy a ganar más dinero y la riqueza del país aumenta. Para que una persona esté dispuesta a retrasar su recompensa tiene que ver el beneficio a largo plazo. Entonces, tanto a nivel macro como micro, si te das cuenta en qué gastamos el dinero influye demasiado. Pero también la política de un país cuando controla la moneda puede promover o desincentivar, lo cual mal aplicado puede causar caos. Ahora, quiero que vayan hilando cómo es que Bitcoin funciona o de dónde surge la idea de este. Otra referencia a la que se hace en este libro son los regímenes socialistas donde el gobierno controla absolutamente todo hasta el precio de los bienes. Aunque es un ejemplo extremo porque ¿cuántos países quedan así? Dos, tres países, ¿no? El mensaje que se quiere dar es que la centralización entorpece el funcionamiento de un verdadero mercado y es imposible adoptar decisiones acertadas basadas en los precios y bueno, puede provocar cosas como las que pasan en Cuba. El que no haya un libre mercado en el estado no tienes una retroalimentación de cómo debes usar los recursos de un país como por ejemplo qué cantidad de acero tenemos que dedicar a hacer coches y qué cantidad tenemos que hacer a construir puentes o qué cantidad de alimento tenemos que producir. Ellos no saben a ciencia cierta esas respuestas ¿por qué? Porque el precio es el que determina la demanda del mismo y preguntarle a la gente muchas veces es inútil. Ahora, claro que los gobiernos siempre tratan de imitar lo que era el oro con su moneda o sea, no producen mucho de golpe porque la inflación sería demasiada por eso van haciendo más dinero de poco a poco y así estimulan el crecimiento económico y bajan las tasas de interés también sin embargo esa impresión de dinero confunde muchas veces a las empresas y a los empresarios que hacen los productos ¿por qué? Porque al haber más dinero piden más dinero y ese mismo es el espejismo los bancos prestan más porque el gobierno imprimió más a ver aquí aclaro hay más fondo sobre este tema el Banco de México cuando crea dinero distribuye el dinero de muchas formas pero ahora que los productores pidieran más dinero ellos creen que este dinero les va a permitir comprar todos los bienes de capital necesarios para elaborar su producto ¿ok? pero claro la impresión de dinero provoca inflación como ya lo vimos entonces esto provoca el colapso de muchas inversiones de capital que de repente dejan de ser rentables ¿por qué? porque así como si hay más dinero entonces te presto más dinero ah pero porque imprimimos más dinero el precio de los bienes sube entonces ya no te alcanza brother para hacer esa nueva inversión entonces tu inversión no te va a alcanzar va a ser completa y vas a perder el dinero ¿saben? y a ver no sé si lo entendieron bien en esta parte si no vuelvan a escucharla pero un poco más despacio pero el chiste principal aquí es que hay un equilibrio entre cuánto dinero se puede sacar al mercado sin tener unas consecuencias graves pero con que esto no se cumpla y esa línea es muy delgada los ciclos económicos se van a volver más severos y de aquí también surgen muchas crisis lo más simple y ya lo han escuchado Venezuela entonces la teoría de la escuela austríaca ataca estos puntos del sistema la inflación de la masa monetaria igual te preguntas o has escuchado lo que los bancos centrales son autónomos pues sí y no en Venezuela a pesar de que en teoría su banco es autónomo lo han presionado muchas veces para que imprima más bueno espero que con esto haya quedado claro qué es lo que defiende la escuela austríaca y por qué lo hace simplemente el sistema monetario antiguo donde el sistema se autorregulaba no entraba en crisis económica como ahora ahora hay también la otra parte que defiende por qué el sistema actual no es malo pero eso será para otro resumen vale bueno bitcoin como tal representa una solución digital al problema del dinero que son la vendibilidad la solidez y la soberanía que recuerden que esto según el padre de la escuela austríaca son los factores que debe tener una moneda bueno la soberanía es porque es un sistema que es manejado por las personas no por el gobierno gracias al blockchain y a la prueba de trabajo es que funciona y ok a ver aquí voy a aprovechar para explicarles cómo funciona bitcoin ya les di argumentos de por qué funcionaría y para qué es por lo menos en un entorno económico y ahora les explicaré qué le da seguridad cómo funciona vale entonces presten mucha atención a ver todo empezó con un brother que se llamaba Satoshi Nakamoto que en 2008 tuvo la idea de bitcoin que para empezar nadie sabe quién es ese brother o sea hizo el sistema y desapareció nadie conoce su cara desapareció literalmente pero bueno bitcoin como tal no es tan diferente del dinero que tienes en el banco así como el dinero que tienes en tu cuenta de banco es un número virtual pero las diferencias residen en la independencia de esto porque todo el mundo sabe quién le pagó qué cosa a quién y ese registro lo tiene el gobierno obvio como ya lo comentamos el dinero gubernamental pierde valor por la inflación aunque sea un número digital para empezar el bitcoin funciona por algo que se llama peer to peer o traducido en español sería para par y esto hay varias cosas que funcionan de la misma manera como el Ares o los torrents esto quiere decir que la información está distribuida en todas las computadoras de la red no hay una base central que tenga toda la información entre todos tienen toda la información cuando alguien quiere información de la red bitcoin saca la información de cualquier computadora que esté disponible en ese momento y que tenga la información y se la mandan a nuestra computadora entonces para saber cuánto dinero tiene cada persona en bitcoin se usa lo que se llama blockchain o cadena de bloques que digamos que el blockchain es un libro contable donde se anotan todos los registros y movimientos de un bitcoin desde su creación y se le llama cadena de bloques porque digamos que se crean bloques de información de todas las transacciones que se han hecho y una va detrás de otra formando una cadena por eso es que se llama blockchain o cadena de bloques sin embargo en este registro tú no puedes ver quién tiene tal bitcoin no puedes ver el nombre de la persona todo es anónimo ahora tiene que haber alguien que trabaje en hacer el registro y las personas que se dedican a actualizar todos esos movimientos del registro se le conoce como mineros hay muchos mineros alrededor del mundo ahora para que un bloque quede aprobado debemos considerar las reglas de bitcoin una de ellas es que solo se puede crear un bloque cada 10 minutos y el minero que lo crea recibe una recompensa de bitcoin que ahorita en este momento o me parece que la última información que tengo la recompensa es de 6.25 bitcoin y obvio todos los mineros compiten por ver quién genera ese bloque todos los bloques tienen una combinación de letras y números que se llaman hash y el hash es simplemente como un identificador y todos los demás mineros lo tienen que aprobar cómo se aprueba un bloque con algo que se llama prueba de trabajo cómo es esto la prueba de trabajo es un problema matemático muy complejo que es muy difícil de resolver pero que es fácilmente verificable cuando un minero dice que resolvió un bloque y lo quiera añadir se lo manda a los demás mineros ojo este problema no tiene nada que ver con la transacción es solo un ejercicio para que sea difícil generar un bloque entonces el minero le dice a los demás mineros no ya hice ya descubrí ya resolvió un bloque entonces le dice a los demás que lo resolvió y como es fácilmente verificable si está bien los demás mineros lo aprueban y ahí es cuando se crea un bloque para añadirlo al registro la mayoría de mineros tiene que aceptarlo o darle su visto bueno de que si si está bien ya que está bien lo añaden al registro y así es como se añaden y es toda la estructura que tiene de seguridad el bitcoin la verdad es que si hay más de trasfondo pero la verdad no me quiero tardar tanto en el resumen quiero que sea lo más simple posible hay un poquito más de fondos pero en términos generales de eso es lo que se trata ahora si te das cuenta con lo que ya te expliqué de la oferta y la demanda y también de la inflación cuando se crea nuevo dinero normal del gobierno este normalmente se destina a financiar préstamos y gastos del gobierno y en bitcoin la riqueza empieza con las personas que gastan sus recursos en actualizar el registro como ya les dije la cantidad de bitcoins creada está programada y no puede alterarse por mucho esfuerzo y energía que se emplee en una prueba de trabajo ¿por qué? porque hay algo que se llama ajuste de dificultad esto quiere decir que conforme un mayor número de personas deciden tener bitcoins el valor del bitcoin sube de precio o de valor como lo quieras ver entonces esto hace que la minería de bitcoin sea más rentable y ahora recuerden ley de los una ley de los negocios principal cuando un negocio está dando rendimientos por arriba del mercado ¿qué pasa? más gente va a querer hacerlo entonces los mineros van a gastar más recursos en solucionar pruebas de trabajo y que haya más mineros significa más energía de procesamiento lo que se va a traducir en llegar a las soluciones de prueba de trabajo lo más rápido posible aumentando así en teoría escucha en teoría la tasa de emisión de nuevos bitcoin eso es lo que en teoría pasaría con una moneda normal ahora mientras que el aumento de valor de cualquier moneda conduce a más recursos dedicados a su producción y por tanto un aumento en su oferta cuando el valor del bitcoin tú ve no importa qué tantos esfuerzos haya el bitcoin no va a generar más monedas por el contrario solo se va a reforzar y se va a hacer más fuerte ¿sale? ¿por qué? porque recuerda que solo puede sacar un bloque cada 10 minutos y con el paso del tiempo se va a hacer cada vez más difícil alterar el registro ya que la energía que se necesita es mayor que ya la haya empleada que solo aumenta con el tiempo ahora me dices Fer ¿por qué se mueve tan cabrón el bitcoin? y esta es una lección para los que critican bitcoin que por qué fluctúa y que por qué es muy inestable pues hay unas también hay clases de economía bueno al ser una moneda relativamente nueva y apenas empezar a expandirse el precio de bitcoin fluctúa sin control como lo hace su demanda cuando hay un pico en la demanda de bitcoin los mineros de bitcoin no pueden aumentar la oferta la producción no se puede aumentar la oferta de bitcoin ya está dada al final entonces si en algún momento la red alcanza un tamaño estable la entrada y salida de fondo será relativamente igual y el precio del bitcoin va a estabilizarse en este caso el bitcoin va a adquirir mayor estabilidad al mismo tiempo que va a tener suficiente liquidez para no avanzar considerablemente con las transacciones diarias del mercado pero conforme el bitcoin continúa creciendo en adopción la apreciación va a atraer más usuarios lo que lleva a una mayor valoración y también a una mayor volatilidad o sea cuando se cae es muy amplia y cuando sube también sube bastante a ver te voy a dar una analogía para que lo entiendas mejor en este momento el bitcoin se comporta así porque funciona como una acción donde el que la moneda crezca atrae a personas que buscan inversiones de alto riesgo o sea personas que buscan arriesgar mucho y a corto plazo entonces cuando entran del mercado entran con todo y cuando salen salen de trancaso y eso hace que fluctúe mucho el precio y quieren vender el precio quieren vender siempre al precio más bajo claro pero cuando el bitcoin deje de ser rentable para estos inversionistas o sea cuando se estabilice por la minería que ya se miné el último va a dejar de atraer los flujos de inversión de alto riesgo y se convertirá en un activo monetario con una leve apreciación anual esperada igual pues obviamente qué les puedo decir pueden seguir ustedes investieron también por su cuenta porque claro el bitcoin es un poco más complejo pero bueno les puedo seguir trayendo un poco de estos resúmenes sobre cripto para que sigan aprendiendo más bueno entonces la primera propuesta de valor del bitcoin y la más importante es la de ofrecer a cualquier persona del mundo acceso a una base monetaria soberana todo aquel que posea un bitcoin va a alcanzar un grado de libertad económica que no se podía conseguir antes de ella los usuarios de la red de bitcoin pueden enviar grandes cantidades de valor por todo el planeta sin tener que pedirle permiso a nadie y el valor de bitcoin no depende de nada físico presente de ningún gobierno no es posible obstaculizarlo o destruirlo o confiscarlo por un gobierno o por nadie ahora en realidad bitcoin todavía es un enigma como no se sabe realmente cómo va a reaccionar hay una frase que dicen que los economistas son esas personas que se la pasan explicando por qué se equivocaron y esto es porque no hay una herramienta que realmente pueda predecir el futuro nos podemos dar una idea pero nada de seguro por ejemplo puede ser que el valor de bitcoin no resida en sustituir pagos en efectivo sino en posibilitar la realización de pagos a largas distancias los pagos en persona para cantidades reducidas igual se pueden seguir llevando a cabo a través del dinero metálico de truques de favores de tarjeta de crédito cheques de cualquier otro medio entonces según sus características y de otras criptomonedas puede ser que su valor como moneda no sea el de sustituir el dinero del mundo o sustituir los dólares pero puede ser que tenga otras funciones aparte de las que creemos que puede tener en el futuro ¿vale? bitcoin hace los pagos internacionales en 5 minutos y las transparencias bancarias e internacionales pueden tardar días entonces por sus características puede ser que hasta los gobiernos puedan usar el bitcoin como una reserva de valor crisis o en diferentes momentos de la economía así como ahorita actualmente lo hacen con el oro ahora les repito bitcoin no es nada descartable es algo muy interesante al que le podemos poner parte de nuestra atención no sabemos qué pueda pasar pero pinta bien aunque haya caídas y todo como todo buen negocio se tiene que ver a largo plazo el otro día que se cayó salió arturo elias ayub que nos dijo que no que él nos dijo que era muy riesgoso y que no nos metiéramos en eso y a pesar de que seguramente ese brother sea una pistola vendiendo y manejando compañías de telefonía no se haya aventado unos buenos libros de economía y está bien que sea empresario no quiere decir que sean expertos en todo y de hecho hay economistas que no creen en esta teoría austriaca entonces pero pues bueno ahí está el debate de hecho o sea este último mes me parece que subió un 20% el bitcoin y no salió a decir no que es una muy buena inversión o si se agarra un momento preciso en la historia el que yo elija puedo modificar mi discurso mi conveniencia claro entonces pues ahí está el debate no también o sea no estoy diciendo que yo sé más que él ni nada simplemente estoy dando los datos y bueno comparando algunas otras teorías como digo que una persona está adelantada en tiene el camino en algún aspecto no quiere decir que es un experto en todo entonces pues creo que también tú deberías investigar por tu cuenta y formarte una opinión la verdad yo creo que es una muy buena opción tener parte de nuestra riqueza aquí en bitcoin y conforme se vaya siendo más una realidad irlo aumentando ir aumentando tu riqueza en bitcoin y bueno a ver qué pasa pero bueno amigos esto es todo por el resumen del día de hoy espero que les haya gustado me costó mucho trabajo pero lo logré entonces ya esperemos que los próximos resumen según yo sean más fáciles y pues bueno nos vemos en la siguiente vale no olviden seguirme si les gustó me quieren agradecer síganme en mi instagram ahí está por todos lados ya saben que ahí aparece síganme en instagram y ahí nos vemos vale adiós 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 Gracias.